A la salud hay que ponerle el pecho y ustedes saben cuántas enfermedades se pueden prevenir con una simple radiografía. La más frecuente sí es la radiografía de tórax, puede detectar muchísimas enfermedades y más aún se está avanzando en un sistema de inteligencia artificial para que a futuro, en un futuro inmediato, no un plazo de tiempo muy largo, se pueda detectar incluso el cáncer de pulmón. Al respecto habla el doctor Rossi que es experto en diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes cumple un rol muy importante en todo lo que es patología pulmonar, hoy en día desde nódulos pulmonares hasta enfermedades del interticio que es el tejido que sostiene el pulmón, hasta enfermedades como el asma, el EPOC, para diagnosticar enfisema. Hay muchas entidades que seguramente la gente escucha donde las imágenes, sobre todo con tomografía computada y de alta calidad, tiene un gran impacto en el posterior diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. La tomografía computada y sobre todo una tomografía computada bien hecha, ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y ha tenido mucho impacto en enfermedades que hoy en día tienen tratamiento, como mencionamos antes, entre ellos hoy en boga, las enfermedades del interticio pulmonar, las enfermedades fibrosantes, donde hacer una buena tomografía y tener un buen diagnóstico, porque no solo el equipo es importante, sino que haya un médico especializado en imágenes torácicas, haciendo un diagnóstico es clave para el manejo de los pacientes, es totalmente clave. ¿Cómo impacta en la vida del paciente? Impacta de muchas formas, porque impacta, sobre todo tenés dos lados, el hacer el diagnóstico, que el diagnóstico sea más temprano y pueda hacer un tratamiento más eficaz y mejor calidad de vida, y además muchas veces hasta reduce costos de salud al futuro, y otra vez también impacta en pacientes que vienen con sospecha de algo que al final no lo tienen. Entonces, tenés dos tipos de pacientes, el que vamos a diagnosticar y el que vamos a decirle, mire, usted pensaba que tenía esto y tiene otra cosa. Creo que eso es el rol hoy de la persona que hace el diagnóstico por imágenes torácicas, que ayuda muchísimo al posterior tratamiento de los pacientes.